Si tú me vienes hablando de amor Que dura la vida cuando se hace de día Permítanme que te dé mi opinión Mira, imbécil, que te den por el culo Me gusta ser una zorra Me gusta ser una zorra Me gusta ser una zorra ¡Ey, cabrón! Prefiero masturbarme yo sola en mi cama Antes de acostarme con quien me hable del mañana Prefiero joder con ejecutivos Que te dan la pasta y luego llega el olvido Me gusta ser una zorra Me gusta ser una zorra ¡Ey, cabrón! ¡Ey, cabrón! Dejando a un lado mi profesión ¡Zorra! Te ofrezco un deseo de corazón Voy a meterte un pico en la polla Me voy a medar en tu cara de gilipollas ¡Ey, me gusta ser una zorra! ¡Me gusta ser una zorra! ¡Me gusta ser una zorra! ¡Ey, cabrón! ¡Dios! ¡Ey, cabrón!